En el distrito de Huamachuco, una madre de familia denunció públicamente que fue citada por la de Muna para un día y hora determinada, pero al llegar al establecimiento se sintió burlada, pues el local estaba cerrado. Ella mostró su total rechazo, pues al ser una persona humilde se quedó sin dinero tras pagar pasajes y comida, prácticamente en vano. Trata por mis pasajes, me he venido hoy día, y ahorita me dicen que no hay atención. O sea, tú te has ido, ¿a dónde te han citado? Me han ido a la de Muna. A la de Muna, tiancita, la notificación dice para hoy. Sí, para hoy a las 3 de la tarde. ¿Y ya? Sí, yo he venido para que supuestamente me atiendan más temprano, porque para mi tierra donde yo vivo no hay carro, hay supuestamente a las 12 y más tarde no hay. Yo acá no tengo dónde quedarme, ¿dónde me voy a quedar con mi hijo? El pasaje está a 15 soles. 15, ida y vuelta son 30 soles y tú vienes con tu madre. Sí, y cuando me haga gasto 60 soles. Claro, 60 soles, ida y vuelta. Mi hijo pide su desayuno, su almuerzo. Hasta mañana apenas lo compré a una quinoa y ahorita me voy a comprar su almuerzo. Ellos deberían de decir, si va a haber atención hoy día deberían de citarme, y si no, deberían de poner la fecha para otro día. De otro lado, lamentó no poder haber pedido apoyo, pues justamente busca respaldo económico por la desatención del padre de su menor hijo. Ella mostró su impotencia llorando desconsoladamente. Mira, él me contestaba solo la guapesa, no me ha contestado por mí. O sea, tú sí lo llamabas para decirle que el bebé está mal. Supuestamente yo le he dicho, lo digo como padres que somos, lo digo, barremos y trabajemos para que mi hijo tenga en dónde estar. Claro, hijo. Que un cuarto alquilado toda la vida no va a necesitar, y la vida no se tiene seguro. Cualquier rato nos pasa un accidente, mi hijo, ¿en dónde va a quedar? Lo digo así, yo sí muchas veces, yo lo he rogado, lo digo, trabajemos. Y me dijo, supuestamente me dijo que no, me dijo, si tú ganas plata, haz casa tú, porque mi casa es en el cementerio. Es lo que sí me contestó. Así te respondió. Sí, es lo que a mí me contestó. A mí sí me dolía lo que al ver que yo tengo a mi hijo. Él necesita, pero supuestamente él no. Te indignas, hija, con toda esta situación. La mamá de la joven madre denunciante, también al borde de las lágrimas, recalcó que no contaban con dinero ni un lugar para quedarse. Ella indicó que fueron engañadas por el padre de su nieto y por la de Muna al citarlas para ese día. Estamos acá con mi hijita, por el motivo que el papá del bebé nos ha hecho llamar para hoy día, para las tres de la tarde. Pero es muy tarde nosotros para regresar, señorita, a nuestro hogar. Queremos su cosa, solamente que nos atiendan cuanto más luego. Ahora el papá debía de ver, si no hay atención hoy día, ¿por qué nos hace llamar? Ahorita nos encontramos acá sin dinero, se habló Dios, hemos tenido para nuestro pasaje y ahorita el niño está de hambre, estamos de hambre hasta nosotros. Acá no tenemos dónde quedarnos y queremos solución hoy día para regresarnos. Ellas piden el apoyo urgente de las autoridades, pues quieren que el padre de familia se haga responsable del pequeño de la casa.